¡Suscríbete! Bajo una premisa clara, difundir la vida sana. Los quiero invitar a conocer un ejemplo único e inspirador de Mónica Hernández. Mónica es profesora de educación física. Nació en San Antonio. Por su cercanía al mar, ha amado desde siempre el océano. Esta pasión la hizo optar por especializarse en diversos deportes acuáticos, principalmente el canotaje. A lo largo de su vida ha participado en diversos mundiales de canotaje y remo, incluso en los Juegos Olímpicos. Entre sus mayores logros está fundar Remadoras Rosas Chile, un grupo que recibe a mujeres guerreras que lograron superar el cáncer de mamas y a quienes enseña a practicar el deporte de remo. La palabra inclusión ha sido clave en la labor de esta maravillosa mujer ganadora de Mujer Impacta 2022 en la causa Vida Sana. Ella es Mónica Hernández. ¿Pero por qué Mónica ganó el premio Mujer Impacta en la causa Vida Sana? Mónica creció cercana a la naturaleza, aprendió a nadar siendo muy pequeña y cada vez que podía se escapaba para hacerlo en la playa de Santo Domingo. Todo esto le causó una gran conexión con la naturaleza y principalmente con el mar. Esto la motivó a estudiar educación física. Y adivinen, ¿cuáles fueron sus deportes preferidos? Los acuáticos. Mónica no dudó en afirmar que escogió su profesión porque en su niñez no era muy ágil practicando deporte y se enfocó en que eso no le sucediera a otros niños. Se puso como meta ayudar a otros como a ella a practicar deporte de una forma didáctica, es decir, a través del juego. Tras años con esa convicción dedicó su vida a que decenas de niños aprendan y disfruten de la actividad física sin presión y de forma entretenida. En su vida adulta, Mónica se transformó en una deportista de élite y su experiencia la llevó a las salas de clase, siendo profesora en colegios y universidades. Pero esto no es todo, ya que se destacó en diversos campeonatos a nivel mundial, incluso en los Juegos Olímpicos en los Países Bajos en 1993. Su nivel de reconocimiento en este deporte fue tal que incluso se desempeñó como asistente de jueces de dicha práctica en los Juegos Olímpicos de Río en el 2016. Pero Mónica quería hacer algo más, dándole un giro impensado a su vida. Un día leyendo un estudio canadiense se encontró con una importante información que le hizo cambiar el rumbo de su vida. Se enteró que existía un deporte parecido al canotaje llamado Dragon Boat, originario de China con más de 2.000 años y que cuya gracia es que todos quienes reman lo hacen al ritmo de un tambor. Pero ¿cuál era el gran descubrimiento de este deporte? Que al practicarlo podía beneficiar a las mujeres sobrevivientes de cáncer de mamás, pues les ayudaba a evitar el linfedema, es decir, la inflamación de tejidos cercanos al área donde había estado el cáncer. Esta información la remeció y decidió mover todos los hilos para formar el primer equipo de remadoras Rosa Chile con mujeres sobrevivientes de esta enfermedad. Comenzar esta iniciativa no fue fácil, pero con mucho trabajo y entrega logró que más de 300 mujeres formaran parte de este grupo terapéutico. Hoy, remadoras Rosa Chile se encuentra a lo largo de todo nuestro país. Esta maravillosa iniciativa hizo que Mónica fuera premiada por la Fundación Mujer Impacta en la causa Vida Sana. Tremenda historia, ¿no? Les dije que íbamos a conocer más mujeres impactantes y ya estamos acá. María Paz y tengo también a Mónica Hernández de la Fundación Mujeres Rosas Chile o Damas Rosas Chile, dices tú. Bienvenidas a ambas. Qué honor tenerte acá y conocerte. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Honrada me siento de estar acá al lado de tremendas mujeres. Gracias. Exactamente. Cuéntanos, Mónica, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué esta búsqueda de no conformarte? Ya eras una deportista destacada, con logros internacionales. ¿Por qué esta búsqueda de querer darle esta vuelta? En el fondo fue como querer retribuir por todo lo que me brindó en el canotaje a mí por años. Los beneficios, los conocimientos, me abrió puertas, viajé por el mundo. Y una manera de buscar cómo poder hacer un apostolado, tener un lugar en donde yo poder retribuir lo que me ha brindado el canotaje fue encontrar esta vía de rehabilitación a través de lo que yo sé hacer. Yo sé enseñar a realizar deportes náuticos de todas las maneras. Te puedo enseñar a remar de pie, sentada, arrodillada, en un bote individual o grupal. Y cuando vi el estudio científico del doctor Don McKenzie, que era que todas, paleando al mismo tiempo, se rehabilitaban después de haber sido diagnosticadas por algo tan fuerte como es el cáncer de mama, para mí me hizo mucho sentido y dije, por acá voy. Es una mezcla bien bonita, porque no solamente rehabilita el estado de ánimo haciendo un deporte, se supone que cuando uno hace deporte se estimulan ciertas cosas, sino que además hay una rehabilitación física de la extracción de la mama. La rehabilitación física y los beneficios físicos son infinitos. O sea, te puedo nombrar elongación, tonificación, drenaje natural al realizar esta mecánica de movimiento. Y los beneficios psicológicos y emocionales también son infinitos. Has visto pasar, me imagino, muchísimas, muchísimas mujeres por ahí, por el remo, ¿no? Estamos constantemente armando equipos y queremos que existan grupos de damas rosas que se rehabiliten a través del bote de dragón en donde exista un espejo de agua, donde exista una laguna. Nosotros queremos que haya un grupo de remadoras rosas porque los beneficios son maravillosos. Y ahí es donde Mujer Impacta la contacta y le entrega el premio. ¿Esto fue hace cuánto, un año atrás? Esto fue el año pasado. Ella salió ganadora del premio Mujer Impacta. La verdad es que antes también nos había llegado la postulación de Mónica, la habían postulado anteriormente, pero ella recién estaba empezando. Yo los quiero invitar a ver lo que pasó en esta visita que hicieron a la Laguna Karen. Veamos cómo les puede. Vamos equipo, a remar a la Laguna Karen, a conocer a la Mónica Enlante. ¡Ey! ¡Llegaron! ¡Qué emoción! Bienvenida. Vamos a la obra. Vamos a la obra. Vamos a la obra. Cuando tenemos los diagnósticos, la vida nos cambia 100%. Ella, sin haber tenido la enfermedad, se la juega 100% por nosotras. Ella ha impactado enormemente en nuestras vidas. Mónica es una Mujer Impacta. Una Mujer Impacta total. ¡Sí, sí, sí! ¡Lle, le, le! ¡Fornales de los chiles! ¡Mujer Impacta! Y ahí nos contaba, María Paz, antes de ver la nota, nos dijiste todo lo importante que es el trabajo en equipo, la coordinación. Me imagino que ensayan antes de tirarse al agua de una, ¿no? Sí, tuvimos una clase aquí, cómo tomar el remo, cómo pararse, cómo seguir a la que está adelante, cómo no moverse mucho porque no nos demos vuelta. Y también fue muy bonito conocer el mismo bote dragón y lo que significa, y es una dragona que tiene aros, tiene collar, labios pintados, claro. Es una dragona. Dragona total. Entonces también eso fue, fue muy especial nuestra visita. ¿Te esperabas haber recibido esta distinción de Mujer Impacta el año pasado? Sí, yo la estaba esperando. ¿Y significó para ti un cambio? Estaba muy segura de que es tan potente este proyecto, es tan power, que yo sabía que sí lo íbamos a lograr esta vez. Hay un equipo de trabajo grande detrás de mí y yo estaba muy, muy convencida. Me hicieron sufrir harto porque mientras yo estaba en Canadá compitiendo, me pedían entrevistas, me pedían cosas y yo no sabía bien qué iba a pasar. Pero esto que ustedes están haciendo ahora, que nos están mostrando en cada una de las casas de todo Chile, para nosotros es un beneficio grande y es solo lo que nos brinda ser Mujer Impacta. Y estar en el equipo de Mujer Impacta nos visibiliza y podemos llegar a todos los rincones. Puede haber a lo mejor una superviviente de cáncer de mama que esté en un pueblito aledaño en Talca, pero que sepa que en Talca, en el río Claro, hay un grupo de mujeres potentes que se llaman Claro de Vida, que están remando por la vida. Si hay una muchacha de Calama que también está diagnosticada o que está pasando por eso, que sepa que en el río Elqui están remando con Fortalecenos Calama. Si hay alguien de Curarreüe o tal vez de cualquier pueblito, tenemos 12 equipos a lo largo de Chile, los quiero nombrar, están en Calama, están en Concon, están en Santo Domingo, estamos en Santiago, estamos en Talca, en Quillón, en Laja, en Puerto Montt, Villarrica, Concepción y Valdivia. Dos equipos y falta Algarrobo que se viene pronto y otros dos grupos más. Maravilloso, muchísimas, muchísimas gracias para nosotros, súper importante porque tal como tú dices, no solamente para conectar la labor que hace Mujer Impacta al destacar a mujeres que están impactando en nuestra sociedad y conectar a las personas que necesitan de ustedes, pero también para inspirar a otras mujeres a abrir caminos, a hacer cosas, a cambiar, que este mundo puede cambiar con nuestra fuerza y con nuestra tesón. Muchísimas gracias a las dos por esta maravillosa conversación y ya estaremos pronto conociendo a otra mujer que impacta en nuestro Chile. Gracias. Gracias. Gracias.